Inquieta y nerviosa en mi presencia ¿Acaso está agonizando tu conciencia? Siento latir de tu corazón en tu esencia Es inútil empezar con tus excusas Lamentablemente tus engaños han sido muchas Nunca supiste mi amor reconocer Pero la traición para ti fue fácil, falsa mujer Y sigues tú negando la verdad Ahora vuelvo yo a vivir en soledad Quisiera ser como tú Disfrutar momentos sin pensarlos como tú Vete de aquí y quédate con él Que su olor aún lo llevas en tu piel Ya basta de decir que me quieres mentiras Que me atrapan tus redes, no es justo Te di tanto de mí, no te importa Hacerme sufrir Ya basta de decir que me quieres mentiras Que me atrapan tus redes, no es justo Te di tanto de mí, no te importa Hacerme sufrir Y sigues tú negando la verdad Ahora vuelvo yo a vivir en soledad Quisiera ser como tú Disfrutar momentos sin pensarlos como tú Vete de aquí y quédate con él Que su olor aún lo llevas en tu piel Ya basta de decir que me quieres mentiras Que me atrapan tus redes, no es justo Que me atrapan tus redes, no es justo Te di tanto de mí, no te importa